Mi nombre es Jorge Alonso Castro Jaraba, alcalde del municipio de Tamalameque Cesar. Hoy nos encontramos aquí en la cabecera de nuestro bello municipio. Desafortunadamente fuimos noticia a nivel nacional donde es el municipio que está consumiendo el peor agua. La Secretaría de Salud Departamental hace unas muestras, unas muestras en unos puntos que tiene el sistema de acueductos y eso arrojó que los resultados eran desagradables. Estamos por encima del 100% del IRCA. Ellos subieron esa información a una plataforma abierta y un periodista se dio cuenta de esos malos resultados del agua potable en nuestro municipio y de ahí surgió ese artículo. No hay que desconocer que la situación sí es cierta. Aquí tenemos problemas de contaminación del agua por la falta, por la carencia de una planta de tratamiento. Que ahora el instituto colgó en la página y que algún periodista tuvo la oportunidad de captar eso y darle una relevancia mayor con sentido de gravedad, yo creo que llamó la atención para Colombia y el mundo. Después que el periodista sacó ese artículo, nosotros de inmediato logramos desarrollar dos foros, sobre todo enfocando, dándole a entender a la comunidad de nuestro tamalameque que estábamos consumiendo un agua no apta. Logramos con la unidad de servicios públicos llegar a instalarlos, llegar a hacer la cloración en el sistema de acueductos. Hoy podemos decir lo que estamos clorando y aspiramos que el gobierno no nos dé solos. El gobierno departamental ni el nacional nos dejen esta lucha que hemos venido nosotros afrontando para que Tamalameque consuma agua totalmente potable. La verdad que yo considero que es obvio y que es bueno un sistema en el que una plaza de forma abierta pues tiene la información puesta a la comunidad, a los colombianos. Si no hubiese sido por esa plataforma, yo creo que Colombia no lo supiera de la problemática que tenemos. Así por esos medios de comunicación, por esos canales abiertos, por el Ministerio de las TIC, vamos nosotros también a divulgar que Tamalameque ha hecho un esfuerzo por brindarle un buen servicio del sistema de acueducto alcantarillado a nuestro tamalameque que tanto queremos y es el compromiso que tengo como administrador de turno sacar adelante este proyecto.